Este 11 de octubre en Panamá se conmemora el golpe de Estado que dio inicio a la llamada Revolución Panameña, un proceso que marcó el comienzo de grandes avances en materia social y de soberanía, pero que busca ser borrado de la historia por la clase dominante del país. En cada uno hay un recuerdo. Un día como hoy, en 1968, ocurría el golpe de Estado, iniciando un proceso que marcaría la historia de Panamá. Este emergió, según señalan algunos, de la poca capacidad de la clase dominante de aquellos tiempos. Llegaron a colapsar el sistema político, ya no podían gobernar. Son incapaces de darle solución democrática a las demandas sociales y de la mayoría. Un grupo de militares, entre los que figuraba Omar Torrijos Herrera, obligan a salir al entonces presidente Arnulfo Aries Madrid del poder e instauran un proceso cívico-militar que se conocería como la Revolución Panameña. El 11 de octubre fue, no un golpe de Estado, fue una regeneración de la patria. Yo no le daría golpe de Estado, una regeneración de la patria. Omar se metió a luchar por los principios patrióticos. El proceso inició cambios a nivel social que incluyeron mejoras en sectores como la salud, la vivienda e inició un proceso de reforma agraria. Además de comenzar la lucha por la recuperación del canal, la cual se conseguiría en 1977 con la firma de los tratados Torrijos Carter. Sin embargo, señalan, este busca ser borrado de la memoria de los panameños. Bueno, sencillamente porque a la oligarquía no les conviene decir que Omar Torrijos en todas las bases del desarrollo nacional que hoy en día tenemos y de las grandes riquezas que tenemos hoy. Esta avenida honraba en el pasado el inicio de la gesta. Sin embargo, hoy hace honor al llamado descubrimiento, algo que para muchos es símbolo de la pérdida de la historia nacional. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá.